Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Age of Wonders, Planetfall. Dicen que el primer paso es reconocerlo y yo lo reconozco. Estoy enganchado a esta drojaína que me tiene viciosillo, pues bien. Viciosillo, viciosillo. En la partida que tenemos en los directos, obviamente vamos más avanzados porque aquí solo llevamos un episodio, ahora mismo graba este, va a ser el segundo. Y en la otra, pues bueno, me metí cinco horas del tirón. Vamos mucho más avanzados. Y tengo muchas ganas de continuar esa partida, pero es que creo que tengo más ganas de continuar esta partida porque hemos salido en un sitio mucho mejor, es que está mucho más guapo este sitio donde hemos salido que la otra partida. La otra partida hemos salido ahí en la Tundra y todos los recursos son un poco mierders. Sea como sea, chavales, nos habíamos quedado en que ya teníamos una segunda provincia, estamos haciendo minimisiones y hemos descubierto estas facciones neutrales, que son este señor de aquí, que son las esporas estas. Si nosotros venimos aquí con un, ¿cómo se llama? Con una unidad, sea la que sea, y tenemos los suficientes puntos de influencia, ¿vale? Nos pueden regalar esto y lo podemos convertir directamente en una colonia nuestra. Así es que lo haremos, lo haremos cuando tengamos puntos de influencia. Con lo cual, es muy interesante que vayamos haciendo las misiones para seguir ahorrando puntos de influencia. Por otro lado, en el episodio anterior os dije que no sabía cómo se conseguía la cosmita, ya sé cómo se hace, ¿vale? Son pedazos de terreno, son sectores en los que hay cosmita. Entonces, si lo consigues adherir a alguna de tus colonias, ya igual en forma de provincia o en una segunda colonia o tercera, lo que sea, pues empiezas a producir un extra de cosmita. O de cosmita, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Tiene tilde o no? Cosmita, es cosmita. Vale, pues nada, sea como sea, nos quedamos justo aquí en terminar turno, pues lo terminamos, ¿vale? Y vamos a ir con esta unidad tocha a hacer esta misión de aquí, a ver si no es muy chunga. Turno 8 desde el aterrizaje, muy bien. Pues tú vete viniendo para acá, que quiero, me interesa cuanto antes hacer eso. Y luego, pues bueno, hay mejoras, o sea, si nos fijamos en cada casilla, para un momento, a ver si yo dejo aquí esto, nos dice dominio de tu posesión, Arcadia, bueno, mira, se ve desde aquí, ¿vale? Si yo pongo el puntero aquí, nos dice esta casilla, dice características Arcadia y bosque, ¿vale? Y veis que tiene como el simbolito de la comida y de la energía, pues tiene un candadito rojo. Estos son a través de investigaciones que podemos hacer más adelante, ¿vale? Que te permitirá obtener, pues más lo que sea, dependiendo de qué unidad. Por ejemplo, en este caso de bosque, pues si conseguimos hacer la investigación esa de los bosques, que producimos en los bosques, nos daría uno de comida y uno de energía por cada casilla de bosque que hubiese en esa colonia, ¿vale? Dicho lo cual, me llena de orgullo y satisfacción deciros que hemos salido en un sitio de puta madre, es que es muy buen sitio. Si es cierto que antes de nada me gustaría, en cuanto podamos, adherirnos esta gente de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que hay que convencerles, hay que convencerles con unos cuantos puntos de esto, que no me acuerdo cuántos son, pero sea como sea, tú, buen señor, no llegas a hacer esto, ¿o qué? ¿Dónde tengo yo mi...? What the fuck? Bueno, espera un momentito. Teníamos estos, creo que los voy a subir para arriba, tío. Vamos a investigar un poquito más hacia arriba, hacia allá, porque veo muchos puntos aquí de interés que probablemente sean enemigos, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos para adelante, a ver qué narices pasa, independientes se mueven... ¿Me van a atacar o qué? No estoy cerca, pero puede ser que me ataquen en cualquier momento, ¿eh? Bueno, munición de subyugación. Tenemos esta mejora hecha, vamos a empezar a mejorar nuestras unidades, ¿vale? Las que podamos, porque no tenemos mucha cosmita y... Cosmita, sí, cosmita. Vale, pero vamos a mejorar algunos. Vale, pues tenemos hecha esta y tenemos que elegir otra más. Aplicación de láser pesado está bien, porque nos da una de estas guays. Por otro lado, esta unidad, vanguardia ingeniero... Bueno, las fuerzas del aire también me molan. Cuanto antes lleguemos a estas, mejor. Despliegue de drones... Por otro lado, la protección táctica también está bien. Ya la iré viendo. Es que muchas de estas ya las he aprendido. Ya sé qué es lo que hacen y qué es lo que no, ¿no? Por otro caso, la aplicación electromagnética no me termino de convencer mucho cuando la vi. Vamos a hacer la aplicación en láser pesado. O si tiramos por aquí cuerpo de ingeniería, ahora mismo no es muy buena la unidad que desbloquea, pero luego tendríamos fuerzas de aire, que esa sí que me mola a mí. Me flipa mogollón. Tira para acá, investigación. Vale, tú, boss. ¿Llegas? No llegas. Pues quédate aquí. Construir base no puedo, ¿vale? ¿Cuántos nos falta, por cierto, para uno más? Tres colonos más. Madre mía, vamos a tardar muchísimo en poder adherir otra provincia a nuestra gente. Aunque bueno, va relativamente rápido aquí, ¿eh? Por cierto, un momentito. Aquí lo tenemos todo explotado, sí. Teníamos la de comida. Aquí esto. Vale, vale, vale. Vosotros, amigos míos, podríamos ir limpiando toda esta zona, pero ahora mismo lo que me interesa a mí es ir desbloqueando mapa, ir investigando y ver qué tenemos alrededor nuestra. Terminemos turno. Esto va a ir rapidito, en realidad. No tardaremos en este episodio. Seguramente nos adhiramos esta. Lo que pasa es que va a haber que echarles antes, previamente. Pero, venga, primera pelea del episodio de hoy. Con muchas ganas, tíos, que tengo. Vale, contra estos no me he enfrentado yo nunca. Ni en esta partida, ni en ninguna. Combate manual. Tiene 460 puntos, nosotros 800. Somos casi el doble que ellos, ¿vale? Pero, bueno, si combate manual y ya después empezamos a mejorar un poco las unidades. Entonces, es que me gusta mejorarlas todas del tirón. Todas las que hay ahí. Pero ahora veréis, ahora veréis. Pero es que gastan... Si no me equivoco, la mejora que les quiero meter son 10 de cosmita cada una. Entonces, a lo mejor es mejor ponerles la regeneración a todas las unidades, que serían 5 por cada, serían 3, son 15. Y luego a uno, a lo mejor, mejorarles la munición. Ahora veremos. Que os estoy hablando de una cosa que ahora mismo, si no sabéis de lo que estoy hablando, sonará chino. Ahora lo veréis. Vale, y esto explota. Esto no explota, ¿no? Ah, sí. Creo que sí que explota esta mierda, pero bueno. ¿Dónde te voy a poner? A ti te vamos a poner... A ti te voy a poner aquí. Y te vas a quedar... Sí, en esa... No. Mirando para allá y postura defensiva. Vale, espero que no esté muy alto esto ahora mismo. No, creo que está bien. Creo que está bien. La moto. Vente para acá. No lo sé. Tengo un poco de miedo. Te digo, hasta aquí a lo mejor puedes hacer un disparo. Es que luego la van a brear a la moto. Vamos a jugar sobre seguro, tío. No me apetece empezar perdiendo unidades ya tan temprano. Defensa. Ahora sí, vosotros. Tú te vas a venir aquí. Vigilancia hacia allá. Tú te vas a venir. No los quiero poner muy juntos. Porque luego te dan el problema de si te hacen algo de daño de área. Y aquí ya les he puesto juntos, he cometido el error. Pero bueno, vamos poco a poco, poco a poco. Metemos caña ahí. Un poquito más. Y te vamos a poner aquí. Vigilancia. Y tú, cañonero, cañonero. Vente para acá. Le vamos a dejar mirando hacia allá. Y en postura defensiva, por supuesto. Vale. Y postura defensiva. Venga, pues les toca. A ver esta gente qué me hacen. Oh, fuck. Se han movido. Les pegamos un poco. Pero no sé muy bien qué están haciendo. ¿Qué es lo que han hecho ahí? No lo sé. No conozco esas unidades. Vale. Madre mía. ¿Me han dado a mí o me lo ha parecido a mí? What the fuck. Estos van a mover. Van a saltarme a... ¿A estos otra vez? Sí. Hostias. Y vienen los tochos. Ojo, eh. Que esos disparan. ¿No? Sí. Vale. Pues estamos un poco jodidillos. Pero tenemos operaciones aquí. Yo creo que lo más inteligente sería venir y meterle una... Esto. La bomba trituradora a estos. Y irlos haciendo daño. Sí. Vale. Explota todo suyo alrededor. Que algo más de daño extra le hace. ¿Vale? Por las explosiones contiguas. Y ahora vamos a ver. ¡Uh! Es que esto es complicado de ver hacia dónde están mirando. Porque como son bichos extraños... Están mirando hacia acá. O sea, les tienes flanqueados. Dales un poco de caña. ¿Vale? Por cierto, hay combates navales, eh. Por si os interesa saberlo. Tenemos enfrente. Sí, venga, va. What the fuck was that? Casi eso. ¿Por qué no les hemos hecho daño? Y no entender nada. A ver tú. Es de estos de que... What the fuck? Estaba recibiendo el daño otro por atrás. O algo así. Porque a veces ocurre, eh. Hmm. Tú. ¿Puedes desde ahí disparar a estos? Sí, pero no les vas a matar ni de blast, tío. Pues no me gusta, eh. No me gusta. Estos sí los... Estos van a morir. Tío, no me lo puedo puto creer. No me lo puedo puto creer. Tendríamos que haber ido a por estos a saco, tío. Bueno, sí happens. A la escaña. Es que no les estamos haciendo prácticamente nada de daño, tío. El problema es esto es que ahora al atacar van a recibir daño de estos también. Y si los echo para atrás los van a matar simplemente con... Sin haberlos atacado. Así es que... Que mueran peleando, tío. Vale. No les hacemos daño. Fallo, fallo, fallo. Vigilancia activada. Unit down. Os lo he dicho que iba a morir. Vale, eso debe ser que están... Alguna habilidad que tienen estas unidades es que ya os digo, no las conozco. Que son capaces de esquivar el daño. Bueno, pues terminar el turno. Nos van a reventar un poco muy fuerte, eh. Así nada más empezar, tío. No me jodas. Ve a misióncita más jodida que me habéis puesto. Madre mía. Pero si es que estoy repartiendo demasiado fuerte, eh. Vale, se atacará la moto. Vale. ¿Al líder? ¿En serio? What the fuck? Vamos a empezar por ti. Tú te vas a venir para acá. Nos pillas de espaldas. Les quitas la mitad de la vida. No está nada mal, vale. Vente para acá. ¡Oh, no! Que les atacaban. Es verdad, joder. Bueno, vale. Disparad ahí a tope. Al líder espero que no me lo maten. A esta unidad me lo han matado de booty. Ya tenemos estos de aquí. Tú estaría bien que te vengas para acá. A ver si conseguimos matar a esta unidad. Sin que hagan daño a nadie más. Va a ser complicado, eh. Y encima fallas, tío. No me puto jodas. ¿Quién prefiero perder? No, esto no lo vas a perder. A quemar ropa, tíos. Y ahora a mi líder, a Jack, este. Tú estaría bien que les mataras, ¿vale? Sin recibir daño. Vale, bien. Terminamos el turno. Les queda esta unidad. Y luego estos señores de aquí. Que me tienen un poco preocupado. No te voy a decir que no. Porque no sé qué están tramando ahí. A ver. Oh, shit. Pues este ataque ya ha sido doloroso, eh. Va, ya vienen, ya vienen. Oh, 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 oh. Pues estamos en danger. In very danger. Vente tú para acá, líder. Es que al líder sí que no me apetece nada. Luego tarda como ocho turnos así en volverse, eh. Ataque por la espalda. Les revientas un poco duro. Vale. Estaría muy de puta madre que tú. Vengas para acá. Y desde ahí. Te espaldas también. Ataques a esta gentuza y los mates. Mátalos. Vale. Y ahora tú. Que te vengas aquí. Te pongas en vigilancia. A ver si puedes pillar un poco en bragas a los otros. Dale ahí caña. Y tú. Si te vienes hasta aquí, les puedes atacar. Si es que venga. Doble daño. Bueno. Y tú lo mismo. Si te vienes hasta aquí. Nos vamos a dejar un poco así y tal, pero... Vente hasta aquí. Venga. Vale, bien. Pues teníamos el turno. A ver si no me matan a más unidades. Si vienen a por esto, sí. Uh, han fallado. Qué suerte, chico. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí. Vale. Hemos perdido una unidad. ¿Vale? No ha estado mal. Podría haber sido mucho peor. A lo mejor si nos hubiera mejorado antes de hacer esta misión. Podríamos haber salvado la unidad. Pero tampoco pasa nada. No ha sido una gran pérdida. Hemos perdido nada, tocho. Pero bueno, mira. Nos dan más influencia que viene de lujo. Recibimos la recompensa. Y nada, tío. Pues... Vuelvete para casa que vamos a ir creando ahora más unidades, yo creo. Vuelvete viniendo para acá. Vale. Desarrollo alimenticio. Esto está de lujo, tío. Se hicieron una nueva investigación. Deberíamos hacer lo mismo con la energía. Todavía no. Con investigativo, yo creo. Investigativo mejor porque nos va a mejorar la investigación, básicamente. Ya tenemos lo de la colonia casi a punto. Lo que no sé es dónde la vamos a poner. A ver, mejor por aquí puede ser un buen sitio. Pues no tendrías. Tendrías que haber venido por aquí a seguir explorando, tío. Bueno, no son los mejores de estos del mundo. Por aquí ahora veremos. A ver, tú. Uy, reclutar héroe. Qué bien me has venido. Qué bien me has venido. Pues quédate en la capital por ahora hasta que hagamos más unidades. A dejar ahí así. Y tú que estabas explorando, ¿verdad? Esta parte está... Mira, esta si nos la hacemos nos da cosmita. O cosmita, o como se llame. Tío. Está muy de puta madre. Volváis a poner aquí la siguiente. Está interesante. Poner la siguiente... Poner colonizador por aquí. Lo que va a saque, claro. Tenemos estos enemigos. Me da un poco de yuyito. Uf. Y aquí hay uno de seis. Madre, 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 madre. Ah. Está complicado el tema, eh. Que no sé si ir por allí o seguir buscando por acá. Es que por aquí nos van a atacar seguro, pero... Puh, yo qué sé, tío. Es que estos tíos... Esto es aquí uno de seis. Están poderosos. Así por la cara. Igual no es buena idea colonizar esto, eh. Está muy difícil. Lo veo complicado. Ya para acá. Vamos a ir bordeando. Y un momentito, porque... ¿Dónde está el... ¿Dónde os dejé? Aquí. Voy a empezar a mejoraros un poco, ¿vale? Como por ejemplo tú. Modificación uno. Te voy a poner... Ah, no. La munición flash 7 esta es de 5 también. Tengo 35. Tengo 35. A modificar la unidad. Confirmar. También te voy a poner esta otra modificación. Modificar. Confirmar. Y al líder. Si no me equivoco, esta no se la puedo poner. La de la mejor munición. Pero esta. Que es para recuperar vida, sí. Y lo voy a dejar así. Me voy a guardar un poco de cosmita. Tenemos una unidad un poco más cheto, ¿vale? Pues nada, cerrar. Y ahora termina el turno. Continuemos con el vicio. Un turno más. Joder. Vale, pero ¿dónde poner la segunda colonia? Dash the key. Dash the question, macho. Aquí arriba tampoco hemos explorado mucho. Debería haber ido antes a explorar por allí. Tira para allá. Mira, me la trae floja. Vamos a escribando. Perdiendo ahí un poco de tiempo, pero bueno. A ver, vale, esto. Sí, 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 sí. El emisario. Esta está guay. ¿Por qué? Porque dice, contesta, son estrategias tácticas que puedes hacer en el mapa, ¿vale? No dentro de la batalla, igual que hemos lanzado esos misiles desde el aire. Estas son cosas parecidas que puedes hacer, pero desde el mapa, ¿vale? Dice, contratar a un equipo de xenólogos entregado favorece la comunicación con los nativos de este planeta. 100% más de influencia al completar misiones. Me interesa mucho, ¿vale? Vamos a cogerte y la comenzamos a preparar. Ok. Pues cerremos. Se necesitan órdenes. Pues, tío, tenía que haberlo hecho antes, pero es que me interesa mucho venir para acá y a ver dónde ponemos la segunda colonia, porque... De para acá. Que va a ser por un lado de estas, ¿eh? Estas pueden estar muy interesantes, ¿vale? Tenemos una unidad aquí que quiero mover. No, esta es la producción, la segunda producción. Creo que va a mejorar la comida otra vez aquí, ¿eh? Mejorar el sector de comida. Dice... Nivel de tierras bajas amasadas de 1 a 2. Me va a dar más comida, básicamente. Aumenta más 1 el nivel de todos los sectores de comida. Aumenta el nivel del sector. Aumentará los beneficios de las explotaciones y especiaciones de cada sector. Porque el resto es la cúpula recreativa. Uy, estamos a cero de felicidad, ¿eh? Vamos a ponerla antes de joderlo. Vamos a poner esto. Y... Pero no he terminado de hacer el colonizador. What the fuck? Espera un momento. Ah, no, que está aquí. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pues tú. Yo te voy yendo para acá porque lo vamos a necesitar. Tirad para allá. Es que va con el colonizador y no lo veía. Está en el grupo aquí, ¿vale? Luego lo podemos separar si queremos. Terminar turno. ¿Me van a atacar aquí o qué? ¡Uh! Que estos vienen, ¿eh? Me da un poco de yuyo. Playa del ermitaño. Un mensaje a la facción. ¿Qué quieres tú? ¿Otra misión? Creo que me voy a negar ahora mismo, tío. Paso de tu culo. Tira para acá a ver qué vemos. Oh, enemigos. Pero podemos ver... Mira, energía. ¿Y esto qué es? Nube de esporas. Esto es un peligro. Vale, ahora quiero que vayan para abajo, tío. A ver qué nos encontramos por aquí. Es que esta está muy guay. Ahí está con generador de expulsión de escoria. Este es energía extra. Viene muy bien. Ahora mismo ya os digo, la energía nos sobra por ahora. Luego cuando empecemos a hacer unidades y unidades y unidades, ya no sobra tanto. O sea, prefiero pagar la energía ahora mismo, ¿eh? Hacer misiones. Necesitan órdenes tú. Ahí lo podemos poner. Pero es que este es un... Bueno, tiene dos de comida y tiene una extra de producción. Igual no es tan malo ponerlo aquí. Pero es que está demasiado cerca de lo que yo quiero que se convierta en mi... Bueno, pero es que nos vamos a expandir hacia acá. Y está la otra. Pues puede ser, ¿eh? Que ponga aquí la... Y no llegas. Pues quédate ahí. Estos señores de aquí siguen subiendo. Tira para este lado. ¡Hostias! Vale, vale. Terminemos el turno. Es que esos son unidades navales y... Hasta que no tengas investigado lo de tener unidades militares propiamente navales, nos dan unas palicillas muy serias. Créedme, ¿eh? Que ya lo he visto. Vale. Producción ready. Debería empezar a hacer más soldaditos, ¿eh? Te lo digo. Pero esta ya nos vale 10 de cosmita porque le hemos puesto las dos mejoras. Podemos hacerlo así directamente. Podemos hacer esta. ¿Vale? Que solo tenga los nano knights. Que es para... O nanites, como lo llamen, ¿vale? Que es para que tengan la habilidad de curarse. Pero... Igual si mejoramos la comida... Vamos a mejorar esto. Y este quiere órdenes. Ahora sí. ¿Te vienes para acá o qué? Fijar como... Colonia de vanguardia. Yo creo que sí. Una nueva colonia. Vamos allá. Ah, y por cierto, sí. Edimburgo es con M. Que lo sé, tío. Lo sé. Espérate. Déjame cambiarlo. Acabo de acordarme, tío. Es que a alguien se le ocurrió poner la M al lado de la N. Aceptar. Vale. Ok. Perfecto. Arrasar, ¿eh? ¿Me da una cosa? ¿Le doy a arrasar? No, no, no. Se necesitan órdenes. Sigue para arriba. Sin entrar en el territorio de nadie, ¿eh? Vale. Y tú, amigo mío. Quiero que sigas explorando. Tira para arriba. Vamos a ver qué hay alrededor de estas montañas. No es mala zona, ¿eh? Lo único que está... Esta está guay porque cuando... Aquí vamos a tener la colonia y luego nos adherimos esto y vamos a tener un extra de energía. Si es que está relativamente bien, ¿eh? Relativamente bien. ¿Cuánto nos faltará para adherirnos esto? No lo sé. Ahora lo vamos a ver con este señor de aquí. Terminemos turno y tenemos nueva colonia. ¡Yuhuu! Vale. Que esta la vamos a llamar... Lo habéis adivinado. Lo habéis adivinado vosotros solos, pero espérate. Uy. Generador de impulso solar. ¿Qué creajo es esto? Ah, vale. Una otra facción de estas neutrales, ¿vale? Escanado de biomasa, orgánico desconocido. Base de datos actualizada. Saludos mortal, ex miembro de la Unión Estelar. Somos los autónomos. Una bifurcación cognitiva de la conciencia omnipresente registrada de la existencia. Vale. Me ha quedado súper claro. A la que llamáis Core. Parámetro de autónomos libre. Directación... Ah, directivas, no directas. Directivas principales de Core. No validas. Autónomos soberanos. Vale. Interacción. Bueno, explicad la misión. Uf, me dan 20. Es que vamos a empezar a gastarlo muy fuerte. Te la voy a aceptar, pero no sé si la voy a hacer. Cuerpo de ingeniería. Hemos terminado esto. Está guay. Y esta la hice con la idea de empezar a tener fuerzas del aire. Así es que investigación. Perfecto. Cerremos. Y se necesitan unidades. O sea, se necesita atención estas unidades. Tenemos más enemigos. Tira para arriba. Estoy cruzando este terreno, pero en teoría son... Amigos. Tendría que haber venido hasta aquí. Un momentito. Pues son amigos o enemigos. Pues son amigos. Estos son neutrales ahora mismo. Es que a lo mejor nos podemos quedar con la colonia suya por la cara. Que tiene comida. Y tiene acceso al mar. Y luego tendríamos uno de estos de... Aquí cerquita. A lo mejor me la pillo, ¿eh? Ahora veremos. Ahora veremos qué hacemos. A ver, órdenes tú. Buen señor. Pues... Sigue explorando hacia arriba. Vale. Y tú... Tú estaría muy bien que te vayas viniendo para acá. Porque me quiero adherir este sector, ¿vale? De investigación a Edimburgo. Y Tobitón... Tengo que cambiar el nombre. Lo habéis adivinado. Cambiar nombre de colonia. Glass qué. Ok. Aceptar. All right. Y fijar producción en Tobitón. Tobitón. Que ahora ya es Glass Go. Perdón. Aquí. Perdón. Aquí. Biogranja central, ¿no? Yo creo que sí. Biogranja central. Producir. Vale. Terminemos el turno. A ver qué ocurre ahora. Ok. Desarrollo investigativo estudiado. Se ha producido una mejora en sectores de comida. Vale. Porque hemos terminado esa... Con lo cual producimos más comida más rápido. Pero antes de pasar a nada, vente para acá. Necesitamos la posición. ¿Vale? Porque no lo vamos a ver dentro de nada. Así es que... Por favor, marcharos. Sed buena gente. Cerrar canal. Y ahora... Recibir recompensa. Que son 35 de investigación. Qué bien. Rifle francotirador de trance. 17. Pero es un tipo de daño que es de trance. ¿Vale? Está bien. Pero creo que hace más daño el arma que tiene mi héroe. Ahora veremos. Un momento. Aquí. Anexionar. A Edimburgo. Pero ¿qué me dice? Que me falta un colono. Vale. Y nos faltan dos turnos para tenerlo. Pues dentro de nada esto es nuestro también. Debuti. Lo especializaremos en investigación, obviamente. Y desarrollo investigativo. A ver. ¿Qué pillamos ahora? Energético. Lo suyo sería energía. Lo siguiente. Y luego producción militar. Niores de sector de producción también. No solo militar. Sino que también. Bueno. Tendríamos estas. ¿Vale? Más 15 de comida en mis colonias. Creo que voy a coger esta. Simplemente por ir avanzando más rápido todavía. Que ya tenemos dos colonias. ¿Vale? Y que nos vayan dando más comida más rápido. ¿Qué sector nos vamos a anexionar después? Este de aquí. Y esto es lo que pasa que son enemigos. Tendríamos que hacer un buen equipo. O traernos a este otra vez para abajo. ¿Qué se está dando un ampirulo por ahí para investigar? Júbete viniendo para abajo otra vez. ¿Vale? Porque me voy a querer anexionar esto. Está viniendo. Sin prisa. A ver. Tú, buen señor. Te vas a quedar ahí esperando unos turmix. Y tú, que estás por aquí dándote un pirulo. Pues ahora tira para acá. Más órdenes tú. Que si no puedes seguir para adelante. Yo creo que te vas a dar la vuelta ya. Te vas a seguir viniendo para atrás. Producción de Edimburgo. Podemos hacer más mejoras. La infraestructura militar estándar. ¿Vale? O centro de entrenamiento especialista. Y desbloquearíamos vanguardia ingeniero y vanguardia pug. Por otro lado empezar a construir más soldaditos. No estaría mal. Ah, es verdad que podemos mejorar esto. Se me había olvidado completamente de mis otros distritos. Vamos a hacer el centro de explotación agrícola como era. Vamos a ver. Produce planta... Nivel 1. 10% Nivel actual 2. O sea, 20% de comidas necesarias para obtener un nuevo colono. Sin duda este. Producir. Vale, son 3 turnos para conseguir eso. Vamos a ir mejorando todas estas cosas que tenemos en las provincias. Porque si lo haces... Obtienes mejoras como esa. Bueno, nos atacan. ¿Vale? ¿Son más poderosos que nosotros? ¿En serio? Combate manual. Hostia, que nos van a matar, tío. Si es que los he aventurado mucho por ahí, tío. Esto es una mierda de unidades. A ver qué pasa, tío. Que me da un poco de yujito. Tenemos que luchar esto de la mejor manera posible. Y no sé cómo es. No sé cómo es. Vente para acá. Te ponemos en vigilancia. Tú te vienes... Para acá. Y te vamos a poner también en vigilancia. Y te vamos a poner aquí. Defensivo. Y a ti te vamos a poner aquí. Bueno, uno más uno más uno más adelante. Vale, porque nos puede pudear. Si es tan cerca con un ataque de área. No sé yo si vamos a conseguir nada aquí, ¿eh? Me da un poco de miedo. Venga ya, hombre. ¿Os ponéis así en serio? Pues... Yo os espero. No, 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 no. Vamos a avanzar un pelín más. Quita esto. Vente para acá. Vigilancia. Y te voy a traer hasta aquí. Ah, pues puedes atacar. Ataca, ataca. Vale, ahora tú. No, no. No sé dónde traerte, tíos. Aquí, pero es que aquí poco daño va a poder hacer. Lo voy a poner hasta aquí. Vigilancia. Y ahora tú. Vigilancia. ¿Cómo te puedes seleccionar? ¿Por qué no puede hacer nada este tío, tío? Ah, vale. ¿No va a poder atacarle? Venga, un poco más de daño. Es que hacen muy pocos que son muy mierda estas unidades. Yo los traje en plan explorador. Me tendría que haber traído una única unidad. Que si te la atacan, te la matan. Pues bueno, pero... Vamos a ver qué salvamos de aquí. Vale. Nos han rozado un poco. Tampoco hace mucho daño. Podría ser peor. ¿No se mueven o qué? No se mueven las hijas de puta, tí. Vale. Pues así estamos, eh. Ojo. Me has fallado. No, no, no. Perdón, perdón. Dale. Valiendo. Pero espera un momentito. Porque tú a lo mejor puedes disparar. ¿O qué? Si te quito yo esto. 55%. Si le damos, le matamos. Vamos a intentarlo. Aunque no se quede en vigilancia. Bien. Sí, señor. Una unidad de ellos menos. Les quedan tres. Vamos a ver. Porque lo malo es que esos ya no están en... Y les queda poca vida, eh. Me van a reventar. Uh. Vale. Me queda un ataque más, por lo menos. Pero no falles. Bueno, me ha fallado una y otra ha rozado. Vale. 40%. Vamos a ver si hay suerte. Vale. Bien, bien, bien. Bien, joder. Toma. Me ha fallado la última que era la que mataba. Joder. Vale. Pues, tíos. Os vais a tener que jugar un poco el tipo. Venir aquí. No me llegan. Pues no me falles. No me falles. Vale. Muertos. Terminamos. Turno. Nos queda esta unidad de aquí que nos va a hacer mucho daño. Aunque me maten a la aérea yo lo prefiero, eh. Que me maten las terrestres me molan más. Bueno, 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 pero bueno. Es que es daño de aérea y me están dando arriba y abajo acá. Uf. Vale. Están muy de frente, tío. Les tenemos que matar y este con este os voy a flanquear ahora. Tendría que haber flanqueado con estos también. ¿Vale? Por lo menos no me matan las unidades que a mí me molan. Si es que nos hemos aventurado demasiado, tíos, a meternos por ahí. Vienes hasta aquí y tú disparas ahí y los matas, ¿no? Venga. Bueno, me han matado las unidades que menos me gustaban. Por eso no es malo, pero... No se aventura demasiado por ahí en terreno hostil. Hay que ir con mejores ejércitos a hacer eso. O con uno que no te va alguna mierda por si lo pierdes. Claro. Y ahora como pelotas me doy yo la vuelta. Me está dando miedo. Vete de ahí. Vale. Tú necesitas órdenes también, ¿verdad? Ya puedes. No, nos queda un turno. Pues piérdelo tú ahí. ¿Dónde tenía ya este señor mío? Buen señor. Aquí, ¿no? Pero antes vamos a tener que venir... Es que matar a estos tíos... No, pero estos son amigos. Estos simplemente los tenemos que convencer amistosamente de que se piren. ¿Vale? A este le quedan... Me parece que ya podemos unirlo en el turno siguiente. Vale. Que me creen que eran enemigos. No tienen calavera. Es el símbolo de los robots. Les vamos a intentar que se piren y nos vamos a anexionar ese que está bastante bien. Nos van a dar energía ahí extra. Ahí tenemos la misión, pero me da un poco igual. Lo que necesito es... ¿Esto qué están haciendo? Tú no estás haciendo una puta mierda, tío. A ver. Necesito que me crees una de las guapas. Die de nanite. Gestionar. No. Eh, producir. Vale. Que la vamos a anexionar al líder. Es lo que va haciendo esto. Y nos vamos a hacer esta misión si nos da tiempo. Terminemos turno. ¡Más! ¡Más! ¿Por qué tengo tanto vicio, tío? ¿Por qué? ¿Cuánto llevamos? Llevamos media hora. 33 minutos de vídeo. Y me parece que han pasado 3 minutos. Es que siempre quieres un puto turno más en este juego. Vale. Políticas fronterizas. Este está guay. Porque nos están dando... Esta es la investigación que pusimos última. Más que hice mis colonias. Por la cara, ¿eh? Y luego una costa de producción... Los costes de producción de todas las unidades se reducen un 10% de producción, ¿no? No de cosmita o energía. Pero bueno. Y otro lado, dos de experiencia oportuna. Todas las unidades que estén en cualquier grupo adyacente a la casilla central de la colonia. Es que guay. Seleccionar una investigación. Y ahora, ¿qué quiero? Energía, yo creo. O producción. Energía, producción, energía, producción. Y de energía todavía vamos bastante bien. Así es que mejor producción. Porque voy a empezar a hacer más ejércitos, ¿eh? Ya tenemos más área que defender. Y aparte, es que aquí hay mucho puto enemigo. Y esto me lo quiero anexionar antes o después. Así es que... Ok. ¿Y tú qué eres? Mensaje. Falso simbionte. ¿Otra misión? ¿En serio? Uh, pero mira. Me dan carga de suministro táctico. Que esas a veces están guay, a veces están mal. Y me dan 30 de estos. Está muy interesante. Lo que pasa es que esta tiene pinta de ser muy difícil. Vale, a ver. Tú puedes venir hasta aquí y tira para allá. Les pedimos que se vayan. Evacúen. Evacúen. Cerrar canal. Y ahora, ¿puedo recibir recompensa? Escopeta voltaica. No sé... ¿Me lo pone aquí encima? 18 de electrocución. Tengo que mirar luego las armas. A ver si se las puedo cambiar. Si encuentro algo que me guste más que lo que ya tiene. Y esto anexionar. ¿Cuántos de estos me faltan? ¿Me falta un colono? Vale. ¿Y cuántos turnos? Un turno más hasta poder me lo anexionar. Pues quédate ahí. Tú que estás aquí... No puedes ahora mismo, ¿no? Ah, sí. Sí, ya puedo. Edimburgo. Venga. Anexionado. Igual podía el turno anterior y no me cosqué. Ya no me acuerdo. Vale. Y tú ya te puedes empezar a mover en plan... Vamos a hacer un segundo ejército. No sé dónde lo voy a hacer. Vente para acá. Estoy viniendo para acá. Voy a dejar de explorar y de jugarme el tipo ahora mismo. Y vamos a dedicarles a hacer misioncillas y tal. Este señor de aquí... Hostias. Que está encima... Estos recursos de aquí, si los cojo yo me dan cosas positivas. Pero es que hay tres enemigos ahí. Y ahora mismo estamos a otra cosa. Se necesitan órdenes. Tú ahora mismo quédate ahí. Luego tenemos estos que los estoy intentando salvar de algún puto modo. Vamos por aquí mucho más rápido. Tenemos enemigos otra vez. Y tú necesitas órdenes. Que tú ya has activado eso. Así es que... Vete viniendo para Glasgow. Que es donde vamos a... En dos turnos ya tendremos esa nueva unidad hecha. Y terminemos turno. Chavales. Esto ya se adhiere a Edimburgo. Vale. Bueno. ¿Dónde me atacan, tío? Batalla de bajo riesgo. Combate manual. Ah. Estos que me están atacando a la colonia, ¿vale? Así es. Cuando atacan a la colonia... Lo bueno es que sales en postura defensiva. Con lo cual tienes ciertas ventajas estratégicas. Y a mí por lo menos no me han hecho un ataque brutal. Pero claro. Llega el momento en que sí que me los hagan. Así es que hay que tener cuidado, ¿eh? Vale. ¿Pero dónde está el puto enemigo? Que no encuentro. Yo muevo primero porque estoy a la defensiva. Aquí están los enemigos. Son bichos de estos. ¿Dónde nos vamos a poner, chicos? No nos da tiempo en serio a llegar allí. Es que si ellos vienen y se ponen aquí van a tener esa ventaja. Pero por otro lado... Vente tú aquí. Vigilancia hacia allá. A ti te quiero... No vas a llegar aquí, ¿verdad? Pues ponte aquí. Tampoco es que tenga una situación estratégica aquí de la hostia. Tú vente para acá. Quédate a modo de medio señuelo. Eso sí. Ponte mirando para allá. Y defensivo. Y tú, cañoncito mío... No quiero que estés muy pegado a los demás. Así es que... Vente hasta aquí. Mirando allá por si las moscas, que lo dudo, pero bueno. Vale. Next. Y estas unidades que estáis viendo aquí... No son unidades que yo realmente tenga... Que las haya construido y tal. Estas son las que siempre van a ver aquí defendiéndose, ¿vale? Y luego se pueden hacer mejoras para tener torretas aquí puestas y cosas de estas por si no se atacan. Por cierto, vamos a ver el mapeado, ¿no? Está bien bonito, tío. Son ruinas. Sin más. Vale, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Mira, ahora sí que me puedo subir ahí. Por lo menos con la moto. Vamos a ver si me podría subir contigo, sí. Ahí sí. Tú llegas aquí y no llegas. ¿Qué hago en...? Pues la moto. La moto llega aquí y llega a disparar y todo, yo creo, ¿no? Vale. Rozado. Menos es nada. Y a ti no sé dónde ponerte, amigo. Te voy a poner... Te voy a poner... Aquí. Que no es mucho bloqueo por ahí, pero bueno. Lo que quiero es que se muevan y reventarles un poco. Y tu cañonero está en tos muy cerca. Como me hagan un ataque de área, me voy a arrepentir, pero me la voy a jugar. Mirando... Yo qué sé, tío. Bueno, para acá y defensivo. Next. A ver. Que han empezado. Vale, eso es lo que yo quería. Uf. Sí, ataques de área. Ya se han puesto ahí. Hostias, hostias, hostias. Relajación, ¿eh? Ok. Oh, hostias. Desde ahí eso no había contado yo con ello, tío. Fallo, fallo, fallo. Es que ahí estamos protegidos. Ahí me han flanqueado. Y me ha rozado, por eso me ha hecho de ese daño. Hostias, pues no te creas que voy tan bien, ¿eh? Me cago en mi puta vida, tío. ¿Qué es esto, hombre? Por el flanco. Por listos. ¿Y me fallas? Venga, hombre. A ver. 38% Pues no está muy bien, ¿no? 95% Pero no hacemos prácticamente nada de daño. Oh, yeah, fuck. Vale. No podéis fallar. A ver, vosotros. Subiros aquí ya. ¿Tú puedes disparar desde ahí? No me falléis. No me falléis. Qué muy pocas posibilidades de darle. Vale. ¿Me he dado a mí mismo? ¿Puede ser eso? ¿Me he dado a mí mismo? No me he dado cuenta. Luego cuando lo vea resubido lo veré. Pero vamos, me lo vais a poner en los comentarios seguramente. Vale, por lo menos hemos reventado ese. Me van a reventar la moto. Esto os da igual porque se regenera. Así que tampoco hay mucho problema, ¿eh? A ver. Me da igual perderlos. Eso es lo que os quiero decir. Siempre y cuando gane esto. Porque si no, me parece que me conquistan, ¿sabes? No lo sé lo que ocurriría. Hostia, ¿se me meten estos aquí en serio? Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Me han matado la unidad? Madre mía. Y estos están así. Estos me los han perdido. Hostia, ¿te imaginas que me conquistan? Qué ridículo más grande. Mente tú para atrás. 45%. No lo puedo entender, tío. Si les estoy dando por las... Y me falla otra vez nada. Pues si tenemos esta suerte, pues vamos a morir. Ya está. Y se acabó el juego, ¿no? O sea, what the fuck. Tú, deja eso. Que me quedan dos unidades. Ellos les quedan dos. Son más fuertes que los míos. No entiendo una puta mierda. 95 no está bien. Y me fallas, tío. Un 45%, tío. Es que ni una, ni las que tengo de la 90. Vamos, no me jodas, tío. Venga ya. Me van a matar, tío. Qué puto desastre. ¿Te imaginas que me conquistan? Qué puto desastre sería, ¿eh? Deja de dispararme ya, hombre. Joder. Vale. Tú te puedes mover hasta aquí y disparar desde ahí con más precisión. 60. Vamos a ver si ahora quiere. Hombre, por fin. Les hacemos rozado, ¿eh? Les hemos rozado, tío. No vaya a ser que... Venga ya. Vente para atrás y te vamos a curar. Estoy huyendo como una perraca, tío. ¿No? Ah, vale. Ahí estamos. Tengo miedo. Venga, y me dan. O sea, yo no le doy ahí en una línea recta y me dan ellos ahí a través de 50 muros. Híjos de puta, tío. A ver. Fallas. Y me das, claro, hombre. Es que injusto. Vale. Lo hago así porque así a lo mejor tengo posibilidades de matarles ahora. No lo sé. A ver, con la granada. Si, yo le he temado acá. Vale. Estamos muy jodidos, ¿eh? No sé si venía aquí dispararle o yo qué sé. Ven aquí a ver si hay suerte. ¿Esto qué era? Carga rebaster. No, 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 no. Hombre, por fin le hacemos daño. Ya nos ha esquivado 50 millones de veces. No me jodas. Terminar turno. A ver. Se vuelve a montar ahí. Se vuelve a disparar. Pues lo tenemos muy crudo, ¿eh? Pero crudo. 30% de posibilidades, ¿eh? Pues te vamos a tener que sacrificar. Mira, te voy a traer aquí. Hombre, hay 45. Pues me fallará. Pero esto lo que hace es... La unidad aliada objetivo se vuelve 40% más difícil de alcanzar durante... Nada, nada. Dispara. Vale. Hombre, pues por fin le damos. Ahora necesito que tú te vengas aquí... Y te pongas en vigilancia. ¿Vale? Literalmente. Vamos a ver qué ocurre. Está complicado esto, ¿eh? Me mató la unidad, pero le disparamos un poco. Y ahora en mi turno les voy a disparar. A ver si... Va a ser muy complicado darles, pero bueno. 55. A ver. ¡Hombre! Pues por los pelos de Roberto no nos conquistan, tío. Madre. Qué intensidad de... Madre mía. Terminamos el turno. Me habéis jodido un montón. Tenemos que dejar unidades ya en las estas, ¿eh? Si nos van a seguir atacando. All right. Se necesitan órdenes, tú. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ah, tú estás esperando para luego unirte con más pípolas. Es que... Veanle. Tú estás huyendo ahí. Que la cosa está compleja. Es que ponerme tan cerca de esta gentuza aquí. Me da un yuyu. Porque aquí también hay enemigos. Que para acá, a ver si hay suerte. Y no me atacan. Si me atacan, me los van a matar. Y tú... ¿Qué te queda? Uno. Nada. Tú estabas esperando, ¿es verdad? A reunirte con esa unidad. La producción en Edimburgo. Ok. Centro de aprendizaje. Nivel 2. Innovación militar e inversión social. Yo creo que inversión social ahora mismo. Ponerla a nivel 1. Para investigar todo más rápido también, ¿vale? Energía tenemos un montonazo ahorrado. Eso está bien. Glasgow puede anexionar su primer... Ya, ya. Ya, ya. Estoy trabajando en ello. What the fuck. ¿Que no me he venido yo aquí a anexionarme esto? Estoy gilipollas. Tú. Venga, para acá. Anexiona, anexiona. Si ya la había dado o no, o no. Me estoy liando, ¿no? Sí, sí, aquí. Anexionar lugar emblemático a Glasgow. Sí, sí. Dale caña. Vale, perfecto. Turno siguiente es mío. Este ya es nuestro. Mejorar sector. Ya lo estábamos mejorando. Oye, le puse investigación, ¿no? Sí, sí. Vale. Y terminemos turno. Ok. No me ataquéis. No me ataquéis. No me atacan, no me atacan. Mensaje de facción autónoma. Sois muy pesados. ¿Sois muy pesados? Te cierro. Es que te ignoro, tío. No, no me vas a dejar negarme. Tú. Es verdad. ¿Tú qué estás haciendo? No estás haciendo mucho, la verdad. No, tú vas a seguir esperando aquí hasta que lleguen estos señores. Cuanto más lejos de los otros, mejor. Y tú necesitas órdenes. Vuelvete para acá, únete con estos. Y vamos a ir a intentar, si nos da tiempo, hacer esta misión. Pero lo veo complicado. Y ahora puedes volver para allá. Hasta ahí. Oye, tíos. Producción en Glasgow. A ver. Deberíamos de ir mejorando cositas aquí, ¿eh? Entrenamiento especialistas. Cúpula recreativa. Para la felicidad. Infraestructura militar. Aquí desmantelar nada. Estamos haciendo laboratorio escudos. Vamos a hacer... ¿Esto qué es lo que hacía? Todas las unidades producidas en esta colonia obtienen más una de escudo. Ahora mismo. Vale. Y vamos a terminar este turno aquí, chavales. Espero que os haya gustado este episodio. Tenemos nuestra segunda colonia. Tenemos un tercer sector añadido como provincia a la capital. Incluso nuestra segunda colonia la tenemos así. Tenemos que seguir adhiriendo cosas a nuestro imperio. Siguiente objetivo es obviamente este. Y luego este. Y luego este. Y salida al mar. También lo tendremos que hacer. Poco a poco. Poco a poco. Y por aquí pues vamos a expandirnos hacia allá. Y estos sellos de aquí me los voy a adherir. Con esto ya te digo. Gastando puntos de influencia te lo regalan tan cual. Pero claro. Primero hay que llegar ahí. Primero hay que llegar. Y amigos. Lo dicho. Dejamos este episodio. De verdad. Espero que os haya molado. Me gusta ver más el mapa así, tío. Que de otra manera. No sé. No sé. Bueno. Y aquí teníamos. Es verdad. Estos señores. Que son unos pesados. Que estos son... Sois muy pesados. Pero cierro canal. Cierro canal. Que sí. Que no me enrollo más, chavales. Un verdadero placer. Más de esto. Pues reventad ese botón de like. Y también podéis encontrarme en directo por las tardes. Ya sabéis. Abajo en la descripción tenéis un link. Y yo que sé qué más deciros. Un besito. Y hasta la próxima. Bye bye.